La economía cartameña se fundamenta en industrias artesanas basadas en las tradiciones, que siguen siendo punteras para afrontar con las mejores garantías una proyección de un futuro cada vez más competitivo y tecnificado. Tanto el río Guadalhorce como el río Grande dan un atractivo muy especial a todo el valle de Guadalhorce y un valor que por otro lado también crea y siempre ha creado estos productos muchísimo empleo en nuestro municipio. Si nos vamos a la economía cartameña pues puedo decir que es el cítrico lo que hasta muy recientemente y confío en que pueda seguir así, ha mantenido pues esa economía cartameña, esos jornales, esos trabajos que tanto mano de obra pues genera. También decir que en mi municipio se conserva quizá un poco la tradición de los productos cárnicos, entre ellos pues han pasado de ser un poco una economía más bien familiar a tener hoy importantes empresas cárnicas que además también estas empresas están exportando prácticamente a todo el mundo. Más que sostiene nuestra economía pues están los servicios, recientemente se están abriendo algunos hoteles. Puedo deciros también que productos típicos cartameños, pues desde ese chumbo tan conocido, ese higo chumbo tan conocido de nuestros pechos de cártama hasta lo que es la torta cartameña que nos viene un poco heredada de la época árabe. Cártama cuenta con una importante industria cárnica y chacinera. Entre sus fábricas está la empresa Prolongo, siendo esta la única empresa andaluza que tiene los permisos exigidos para exportar jamón a China. Bueno, pues nosotros somos una empresa fundada en 1820, que fue adquirida por la familia Soler en 1937 y nos dedicamos a todo lo que es derivados del cerdo, como pueden ser jamones, embutidos, carne fresca y carne congelada. Bueno, pues Faxa es la empresa que se dedica al tema de carne fresca o carne congelada. Es la carne que podemos encontrar en la grande superficie o los mercados típicos de las ciudades y bueno, todos los derivados del cerdo fresco o congelado, que nos tengan curación. Estamos vendiendo en toda la comunidad europea, Rusia, Asia, África, México y estamos intentando entrar en Cuba también. La industria relacionada con la almendra y sus derivados tiene especial relevancia en este municipio malagueño, ya que la almendra del Valle del Guadalhorce es reconocida a nivel internacional por su sabor exquisito, que la hace idónea para la repostería. Nosotros empezamos en el año 77, somos una cooperativa que abarcamos ya 4.200 agricultores y en su día, pues un grupo de agricultores de la zona decidieron hacerse fuertes y comercializar en común y desde el año 77 llevamos aquí en la estación de Cártama. Nuestra especialidad son las almendras. Lo que hacemos es que recogemos las almendras de todos los agricultores de Andalucía, porque nos hemos extendido a toda la comunidad andaluza y las transformamos hasta su último proceso, hacemos pues almendras en piel, almendras repeladas, láminas, filetes, palitos, todo el proceso, almendras fritas, tostadas, y las vendemos en el mercado. Nosotros hoy día tenemos un 70% de la producción que la exportamos y un 30% que se queda en España, sobre todo en los mercados del mantecado, del turrón y otros, y el que va hacia el exterior, pues este 70% estamos vendiendo hoy día. El mercado más fuerte es Centro Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, pero también estamos vendiendo almendras en Japón, estamos vendiendo almendras en Estados Unidos, estamos vendiendo almendras en el Caribe, y casi abarcamos el mundo completo.